¡Hola! Hoy vamos a hacer una pequeña introducción sobre el cáncer. Empezaremos por ¿qué es el cáncer? El cáncer es el crecimiento descontrolado de las células formando agrupaciones que llamamos tumores. Estas agrupaciones pueden ser más o menos regulares. Vamos a entrar un poquito más de detalle. El cuerpo humano, como ya dijimos, está formado por células que se agrupan en tejidos, como pueden ser los músculos, y en órganos, como puede ser el cerebro, los pulmones o los intestinos. Algunas de estas células, a lo largo de la vida, se pueden descontrolar y empezar a dividirse. Por ejemplo, en el caso de los pulmones, algunas de estas células pueden empezar a dividirse y formar tumores. Tumores que dificultarán la respiración. En el caso del cerebro, puede pasar también que algunas de estas células empiecen a dividirse descontroladamente, forman un tumor que cause una gran presión en el cerebro, dificultando el habla, la visión, dependiendo de la región del cerebro que se ve afectada. Y lo mismo en otros órganos, como puede ser el intestino o incluso la piel. ¿Y por qué? Bueno, esta pregunta es muy compleja. Por un lado, las células, a lo largo de la vida, envejecen y van acumulando errores. Errores que, al llegar a un punto crítico, provocan que las células se conviertan en células tumorales y empiecen a dividirse, dando lugar a un tumor. De modo que sería algo inevitable. Por otro lado, también tenemos conductas de riesgo, cosas que hacemos mal, como fumar o tomar el sol sin protección. Estas conductas de riesgo sí que son evitables. Otra pregunta puede ser, ¿cómo podemos tratar el cáncer? Esta es una pregunta muy compleja y que intentaremos responderla otro día. Aquí solo daremos unas pequeñas pinceladas. Cuando estáis enfermos, por ejemplo, cuando tenéis una infección en la garganta, se os dan antibióticos para matar las bacterias que provocan esta infección. Lo que sucede es que, en el caso del cáncer, las células que provocan la enfermedad son nuestras propias células, que difieren muy poquito de las células que están sanas. ¿Y en qué se basa entonces la terapia? En atacar las pequeñas diferencias que hay entre las células normales y las células del cáncer. Y ya por último, ¿a quién afecta? Pues puede afectar a niños, adultos o abuelos, aunque preferencialmente afecta a las personas de mayor edad. Para cualquier duda, no dudéis en preguntarle a Celulín. ¡Hasta la próxima!